Música Con Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar Música Con Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar Música Y Dios le contestaba, la petición que hacía, así quiero yo, porque está la mía Música Y Dios le contestaba, la petición que hacía, así quiero yo, porque está la mía Música Aleluya Música Gloria a Dios Música Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar Música Música Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar Música Y Dios le contestaba, la petición que hacía, así quiero yo, porque está la mía Música Y Dios le contestaba, la petición que hacía, así quiero yo, porque está la mía Música Aleluya Aleluya Música 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 Música